Esta noche nos encontramos con Rui Santana, al parecer vemos que hoy te enfrentas un mano a mano lucha de maestros con el mismo perro callejero. Claro que sí, claro que sí tú. Yo siempre le he dicho, estoy lejos de considerarme un maestro, mi respeto es para el perro. Hoy se dio el mano a mano, me ganó, me ganó bien, no hay nada que reclamar, nada que pillar. Oye, ¿qué más? Creo que eres un luchador lleno de rivales, tenemos visto en diferentes lados. ¿Y qué más? Unos campeonatos que sigues portando, que siguen detrás de ti y también una rivalidad que el Rey Leda, en lo contrario en Jalisco, andaba diciendo que quiero mano a mano contigo. Sí, sí, claro. Tú sabes que ser campeón no te trae más retos, aunque no lo seas tan bien. Aquí están los campeonatos, cuáles son, pero para qué darle tantas vueltas, no la gente pide que nos ven como la madre. Mejor una lucha callejera de callejeras. Oye, ¿qué más? Próximamente está retando cabellera contra cabellera a perro callejero, ¿no? Sí, así es, yo lo reté. Aquí era un campeonato, aquí era la cabellera, vamos a ver qué es el público y la audición de los partidos de aquí de la GDN. Pues, señor, gracias a dos palabras. Roy Santara, muchas felicidades por esta lucha. Un gran beso a ustedes. Gracias.